Vamos a enviarle Vamos a enviarle Vamos a enviarle para mi primera moda Alguien de las que yo no me voy a decir quién porque se van a matar los velos Se han dolorado contra acá de la batalla que nos acompañan, vamos a sacar la batería Se han dolorado contra acá de la batería Ustedes lo vayan a enviar por eso, se llaman ¡Para! 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 ¡Sale avrost escrito se llama El primer amor ilice! ¡Para! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡A ver si es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Gracias! ¡A vosotros sí! ¡Y esto sigue pues! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 a ver la que no se ha cansado que venga y baile con la un a ver si se animan esto es que si ya se cansaron vamos a baile y se bailan ya miren basta para que vean que los chiquitos se atreveren camarón pelado se animan? no se animan te pegas tu mamá no traes el mito camarón vicky a ver la batalla que pase a hacer el ultio a ver adelante se animan a bailar a ver a ver a hacer que si a hacer que si a hacerle a hacerle a hacerle sin miedo hombre a hacerle en frente va a hacerle a ver a ver ¡Quien vamos a matar el sanz! ¡Quien vamos a matar el sanz! ¡Quien vamos a matar el sanz! ¡Manta el sanz! ¡Manta el sanz! ¡¿Qué pasó el frío?! ¡La vacía de las drogas! ¡Está! 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 ¡Está que más aplaudes, es más rollo! ¡Le mando, le mando las dillas! ¡Está que más aplaudes! ¡Está que más aplaudes, es más grabbe! ¡Está que más aplaudes, es más guau! ¡Está, suscha, sus, sus, sus! Ya empiezo a su chulo, lo que me paso en el claude ¡Huot2 chop goa leожan! ¿Hot3 chop goa leonesando un sac? ¡Hot2 chop goa leonesando un sac! ¡Hot3 chop goa leonesando un sac! y como se mata el gizano el gizano se mata así así, así, así así, así, así acentor 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 ahora ya me parece cansar no se mueve ándale pues nosotros somos Cusindervalle gracias por la invitación con muchas felicidades para Aron esta pues nos deseo Cusindervalle y por supuesto la batalla es por aquí también con eso nos despedimos nosotros muchas, muchas gracias Cusindervalle ¡Vamos! 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 Con permiso ¡Oficionado de la vida de Dicet! ¡Oper! ¡Listo! ¡Cosiste el baile! ¡Cosiste el baile! ¡Cosiste el baile! ¡Cosiste el baile!